Lo que vamos a estar haciendo es la presentación del disco de CIMA, un disco nuevo que lanzamos hace muy poquito, un par de semanas, y sobre todas las cosas, junto a una obra que estuvimos trabajando últimamente, que se llama Justo esta noche, donde trabaja Tiago Batistuta, Micaela Lapegue, Antonella La Gamba y otros actores más conocidos del medio, vamos a estar trayendo la campana gracias al municipio, a la ciudad, y lo que vamos a estar haciendo en el marco de Construyendo una Sonrisa, que es una causa social que inició CIMA ya hace varios años, vamos a estar recaudando lo que es leche larga vida y galletitas, en este caso, para donarlos al merendero de Lourdes, que es de nuestra ciudad, acá de Campana. Así que nada, por lo general lo que vamos haciendo con la banda es hacer distintas presentaciones, en las cuales, en el marco de Construyendo una Sonrisa, se tratan de recaudar distintas cosas para ayudar a distintos lugares. Así que nos pone muy felices estar en Campana, en nuestra ciudad, de hecho todos los integrantes de CIMA somos aquí, de la ciudad de Campana, y estar haciéndolo en nuestra ciudad y ayudando a un lugar de nuestra ciudad, nos pone más que felices. Mañana viernes, 4 de mayo, 20 horas, aquí en el Teatro Pedro Barbero de la ciudad de Campana, nos vamos a estar presentando. Hay entradas disponibles para que la vengan a retirar aquí en el teatro, pero a su vez, también si no llegás a tener tu entrada, venite igual, que te vamos a encontrar un espacio, lo vas a poder disfrutar igual al show, así que tranquilos por eso. Y no se olviden solamente, no hay un costo por la entrada, pero sí solamente una leche de larga vida o un paquete de galletitas que lo vamos a destinar al Lourdes de acá de Campana. En diciembre empezamos la grabación del disco y estuvimos trabajando mucho, son tres canciones, tres singles, de los cuales hicimos el primer lanzamiento para un par de semanas, del single Quiero, se llama, que lo pudimos filmar acá en Campana y Zárate, donde trabajó el actor, ganador del premio Hace Revelación, Santiago Camaño, Nuria Frederick, actores de Telefe, de Graduado, de distintos programas, muy conocidos en el medio, así que muy felices por la presentación, por las repercusiones del disco y felices también por poderlo presentar mañana acá en Campana, así que nada, felices por eso.